muy bien vamos a seguir con el anillo pequenin vamos a ver qué pasa con este con este con este caraculo vamos allá mal me cae joder qué mal me cae este pavo en serio vale miré una pista no me siento mal miré una pista en teoría esto hay que abrirlo y aquí estamos esto hay que abrirlo había dicho que el prisma rojo generaba calor y a lo mejor vale mira como vale me vas a dar la otra historia vale 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 pues esto y ahora esto madre mía chaval lo que acabamos de crear podemos lo chuflamos contra el tipo y nos lo cepillamos y luego le decimos al almas galán que hemos tenido un accidente perdona eh guardar que estás tú que no lo voy a intentar sabes para que perdona va a saber vale 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 ok ha valido la pena eso eh e y el filtro debería ser muy fuerte ahora con el filtro rojo y el condensador de membranes ok vamos a hacer esto tenía que trabajar esta vez tenía el botón con la batería y tenía el module de filtro con el cero rojo y una muy vivida imaginación no sé de dónde obtuviste tu conocimiento sobre laseras pero las laseras rojas tienen niveles de energía más bajos que los azules y cómo esa membrana de tu es supposed a funcionar es un misterio para mí también bueno yo he riscado mucho para estar aquí hoy y tú realmente crees que estoy haciendo todo esto ¿estás malo? ¿estás malo? estamos dentro de una ruina y tú te arrastaste las paredes? la puerta está abierta espera un seco ¿cómo hiciste eso? me enfocézco el consumo de energía y manipulé la frecuencia de color con un modulator improvisado interesante interesante ven aquí no puedes ordenarme alrededor solo quiero mostrarles algo así que ven aquí es un normal este de los cojones hey ¿qué estás haciendo? todavía necesito el drill solo asegurando de que no te arrastras la base pero este pavo pero este pavo pero este es que cojo una piedra y se la estampó en la cabeza tío pero este pavo de que va pero que se ha pensado que mi padre que te pasa este pedazo de escoria tío ¿porque me tienen que poner un personaje tan mierda aquí? luego quedamos tres personas en esta línea temporal y uno tiene que ser así de gilipollas en serio ¿porque estaba tan segura de que era Nigel por otra parte? no se le vio la cara mira oh mira oh eso es el cristal de Nigel la fuerza del impacto lo llevó a la piedra no puedo alcanzarlo no puedo alcanzarlo no soy suicidio ¿cuál es el cristal? ¿cuál es el cristal? bueno no no bueno no 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 ah 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 no 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 vale vamos a tocar más cosas ¿qué es esto? Ok Ranura 3 Ranura Ok, ok Vale A ver si puedo coger más focos Vale Vale, se puede desenrollar Ok Es esto, abismo Ok, y la terminal Oh, un segundo ¿Qué es esto? Y le podemos poner Vale Vale Ok Vale Chorro, no sé qué Supongo que sí A ver Ok No pudo, ¿no? Vale Vale El chip El chip se que va a funcionar Ok, 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 ok Tranquila Tranquila, tranquila Vale El chip puede ir aquí dentro ¿El chip puede ir aquí dentro? A lo mejor A ver Ok 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 Ok, a ver ¿Qué tenemos aquí? Chip quemado Vale No pudo Vale 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 Perfecto Exactamente Duraste lo que duraste Amigo mío Duraste lo que duraste Vale No, tampoco pasa nada Tampoco te vayas a frustrar Ok 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 Vale Vale Entonces Esto es a long shot Vamos a ver que podemos hacer Hueco Activar Ok A lo mejor Ahora Vale es que necesito energía verdad A ver algo me está fallando Vale Claro pero que Como podemos solucionar eso A ver vamos a intentar abrir la batería Vamos a intentar conectar De que nos podría servir esto Vale Vale la liana Seguro que se Ah perfecto ¿Qué coño ha sido eso? ¿En serio cuando alguien se cae hace ese ruido? Bueno ahora solo tengo que bajar No yo creo que no sería así Creo que sería algo más como Bueno ahora tengo que bajar Si eso es más Más acertado Ok 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 Tocar Cold Cold As fuck Vale Muy bien Ok 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 Vamos a ver que tenemos por aquí Chorro 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 Me había aparecido Leer otra cosa Vale Vitrina Oh no Oh no Yes Seguramente Ya casi no se ven Esto es una máquina de refrescos, ni más ni menos La puerta se ha cerrado misteriosamente Casi que agradecería que no haya salido nada Porque me trato a saber cuánto tiempo lleva ayer Abrir Abrir no es leer Nutromática Oye no está mal Si es un poco raro Vale No te lo preocupes Aquí tal Dios Bien, monedas Mirad Ok No es rocket science Ahora sí Usa Tenemos una lata de algo podrido Ahí se Vale ¿Qué tenemos aquí? Pues qué tal si lo pulsas Ok Vale, pues se ve que con esto ya hemos terminado Vamos a ver qué es esto primero Seguramente Lo que queda de la civilización Estos vienen del futuro Para intentar evitar el cambio climático O sea que tiene que haber civilización Pero seguramente viven en el subterráneo Ahora que lo pienso Si me acerco Si me acerco a mi probe Es Ojo Ojo Que mal rollo ¿Eh? ¡Ja, ja! ¿Está Nigel? Eh... ¿Quién eres? Pobrete, está solo, ¿verdad? ¡Ok! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Puzzle! Vale, pero ¿se puede hacer? Mira, te da la oportunidad de saltarte el puzzle, eso está muy bien, ¿eh? Ok. Vale. vale 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 entonces no 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 vale entiendo 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 lo que tiene vale 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 ok 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 este tiene que ser el último seguramente porque de entrada ni siquiera me deja usarlo vale, este sube 2 vale, este baja este baja 2 entonces podemos hacer baja 2, sube 2 no vale, baja 2, sube 2 este sube 1 este sube 1 vale, vale vale, vale, vale vale, entonces vale este tiene que subir seguramente no vale 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 está complicado esto, eh No sé si hay alguna pista por aquí que te den Que te den Seguramente aquí hay una pista, tío Hay una pista, seguramente, ¿verdad? ¿A este qué le pasa, tío? ¿Por qué? A ver No No, no, ¿eh? ¿Esto? ¿Es que este dónde va? ¿Este va hacia abajo? Vale, este sube uno, entonces ¿Lo hacemos así? Subimos uno Perfecto Hostia Hostia puta, tío Vale, 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 vale Eso, vale No, porque este baja Vale, es uno 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 Este baja, puto Este sube Vale Vale Uno 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 Vale Uno 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 Vale No, perfecto Vale, uno 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 Uh Había uno que subía Había Uno subía uno, ¿verdad? Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Uno 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 Otro Y ahora Este sube Vale, luego sería Uno Dos Tres Cuatro Vale, 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 vale Vale, entiendo, entiendo, entiendo Vale, lo hemos cogido Vale 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 Pues bueno, perfecto No lo he desbloqueado Dios Vale Vale Vale, hombre Ya tenemos la turbina funcionando La parte de arriba ya puede funcionar también Lo que pasa Lo único que no sé Es si podría abrir esta Esta trampilla Vale Vale Oye, tengo una Coca-Cola ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí Vale Vale Ay, Dios No, sigo sin tener la sonda, ¿verdad? No Sigo sin tener la sonda Vale Vale No, no Vale Esto estaba bien Soldado Vale Vamos Hemos encendido Hemos encendido La La corriente Yo creo que ahora Esto debería de funcionar Vale Vale ¿Por qué? Dios ¿Qué es lo que me está fallando? ¿Qué es lo que me está fallando? Vale Vamos a Vamos a bajar Vamos a echar un último vistazo Ajá Un cable expuesto En un pudo Eso debe ser la razón Para el corto Ok Ok Se va a ir por la pared Hasta aquí Y luego se desaparece Ok Sabana Abrir Ok This is the socket For the display cases Ok Yes Problem solved Ok Done And done Problema solucionado Vamos a ver si ahora ya funcionará La máquina ¿Qué es lo que está pasando? Oh, dear Eso no suena bien Buenas noches Gracias por la mantenimiento De este terminal Mmm Buenas noches Y tú eres bien Buenas noches Por favor Insertar tu data Crystal Ok Ok Está ahí Mi cristal Mi data Crystal No, no And no Puedo abrirla Si la muevo así muy rápido Y lo hago No vale lo veremos en el siguiente vídeo lo veremos en el siguiente vídeo maldita sea así que nada espero que os esté gustando la serie está muy 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 guay está muy 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 guay este este juego así que nada sin más dilación que las fuerzas acompañen suscríbanse maldita sea